Así que, sin más preámbulo, como tercer lugar, le corresponde a la señorita María del Rosario Sinalo. ¡Felicitaciones de jueces a la señorita María del Rosario Sinaloa, a la señorita María del Rosario Sinaloa, a la señorita María del Rosario Sinaloa. Distinguidos miembros del Consejo, distinguidos compañeros que tuvieron el alto honor de combatir esta velada histórica, este momento especial. Muy buenas noches, pueblo de San Antonio, Huescavientes. Y yo los bendigo, un abrazo para ustedes. Nos aprecio siempre nuestro cariño y nuestra solidaridad ante estos momentos difíciles que atraviesan el departamento de Zacatepeque. Me ha correspondido nombrar a la candidata que ha ocupado el segundo lugar. Así que, por favor, les quiero preguntar, ¿quieren saber quién es el segundo lugar? El segundo lugar es para la señorita... ¡GREDII NELIGUA! ¡GREDII NELIGUA! ¡GREDII NELIGUA! ¡Gracias! Buenas noches, querido alcalde, su institucida esposa, corporación municipal, público presente. A mí me corresponderá, pues, el primer lugar, ¿qué creen ustedes? El creador y formador de nuestra reunión, que las cuida y las guarda de todo mal, y les deseamos caminos blancos y planos. El primer lugar es para la señorita Pérez Pérez Pérez. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Adiós! 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 La danza de la lluvia, una danza prehispánica del periodo preclásico de nuestros ancestrales mayas. Esperemos que no vaya a llover, porque con esta danza llueve demasiado. Muchas gracias. ¡Continuamos!